Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La ex primera dama Ana García expresa la posición de Juan Orlando Hernández, la cual señala como una conspiración de narcotraficantes y una venganza geopolítica en contra de su esposo. Y comparte un video de un periodista reconocido para agregar que sus palabras son ciertas y que Juan Orlando es una víctima de políticos y narcotraficantes, ya que los Estados Unidos lo señalan como un criminal narcotraficante de Honduras. ¿Por qué Juan Orlando es víctima de una venganza, de una conspiración y de una negociación geopolítica? Aquí quiero compartir un video de un reconocido periodista que explica algunas razones por las que mi esposo está detenido en Estados Unidos. Coincidimos con un alto jerarca militar en un supermercado. Y me dice, ¿sabe usted, me dice, por qué Estados Unidos pidió a Juan Orlando Hernández, me dice? Y un alto jerarca de los hombres que estuvo más cercano al expresidente de la República, hoy siendo juzgado en los Estados Unidos, porque les construyó una terminal aérea ahí en Palmero, la dice. Y eso los gringos no se lo perdonaron nunca, nunca se lo perdonaron, dice. Que nos bajamos dos avionetas con agentes de la DEA, porque eran narcoavionetas, nos las bajamos y ahí iban infiltrados agentes de la DEA. Eso no se lo perdonaron nunca, me dice. Construir la terminal aérea civil en Palmerola y el haberse bajado esas avionetas, dice, eso fue lo que no le perdonaron los estadounidenses. Juan Orlando es inocente, víctima de una negociación y conspiración geopolítica. Él pronto volverá a casa. ¿Cuántas mentiras más se sabrán del expresidente Juan Orlando Hernández? Que en dicha entrevista se le pregunta a Job sobre el cargo que mantuvo su hermana Hilda Hernández como ministra de Comunicaciones, lo cual él ofrece otra información sobre el cargo ejercido que para muchos fue nepotismo. El exmandatario señaló que el cargo que según era destacado por su hermana, el cual en artículos de la Constitución infringieron la ley. En las aclaraciones de Job dice que fue una asesora en lo cual existen artículos en las leyes que permiten ver el engaño al pueblo hondureño tras el lucro recibido. Facebook, precisamente, no es que lo diga yo, la definición que tiene ahí precisamente en pantalla es ministra asesora al Ministerio de Estrategia y Comunicaciones. Pero ahí está, ministra asesora Hilda R. Hernández Alvarado. Se define como ministra y le pregunto yo, hay una confusión. Usted mismo, Fernando, lo ha explicado. Al hablar de ministra asesora es porque no maneja cartera. Aquí en Honduras el presupuesto es manejar cartera. De eso precisamente se trata la diferencia. Existen otros ministros que son responsables de recursos, de manejar recursos financieros. De eso se trata precisamente. Son temas más honoríficos que de una formalidad legal que administre cartera. Eso lo explica fácilmente y como usted lo leyó ahí, asesora. Claro, pero recibe un sueldo. O sea, vaya, a lo que voy es que, presidente, el artículo 150 habla de que... Bueno, vaya, es que aquí el problema es interpretación también constitucional. Pero dígame, es que me había dicho usted que no era ministra y yo lo que le pregunto es, ¿es ministra o no es ministra? Ella es encargada del tema de no administrar recursos. Eso es lo que cuida el Estado hondureño al tener esa prohibición y por eso se cumple. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana al trasladar toneladas de sustancias ilícitas de capos hondureños y carteles de la droga. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico. En que también comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado, así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Ho, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Además, contiene evidencias que se presentarán durante el juicio, como información de computadoras y celulares proporcionada por el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, cuando voluntariamente se entregó como cooperador de la DEA en Estados Unidos en el 2018. Según la información contenida en los aparatos de Chan de Ardón, existen pruebas de cómo se usó el dinero de las drogas para realizar fraude electoral. A principios del 2013, CW-1 informó que el expresidente Hernández necesitaba sobornar a los delegados en las mesas de votación, y Juan Orlando respondió que el fin justifica los medios. De acuerdo con el documento, CW-1 detalló que el dinero provenía de él y Alex Ardón, y que Hernández Alvarado aseguró que ellos no debían preocuparse porque él los protegería. También se aclara donde Juan Orlando Hernández hizo pactos con delincuentes para producir el caos en el país, aceptando sobornos para su lucro y albergar a criminales que lo beneficiaban. A través del narcotráfico y actos de corrupción, en donde se manifiesta el gran vínculo que dio a conocer tras la alianza entre Juan Orlando Hernández y el Chapo Guzmán, y otros capos hondureños nombrados que tendrían simpatía con el exmandatario a fin de su protección y concretar sus actos criminales. Revela que tras las elecciones de 2017, Juan habría pagado a funcionarios del Partido Nacional para contratar delincuentes que incitaran y cometieran actos de violencia durante las protestas que exigían su renuncia. Esto con el fin de estimular las acciones de la policía militar, imponer toque de queda y justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Entre las acciones delictivas presuntamente cometidas por el expresidente Hernández, contenidas en el documento in límine, destacan que antes de las elecciones de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado un soborno de un millón de dólares de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cartel de Sinaloa. Asimismo, Hernández Alvarado recibió dinero proveniente del narcotráfico alrededor de 250 mil dólares o un poco más de 6 millones de lempiras, proveniente de Yankel Rosenthal y el narcotraficante Carlos Lobo. Mientras que en una fiesta de cumpleaños de un familiar del expresidente Porfirio Lobo Sosa, los cachiros Leonel y Javier Rivera entregaron 300 mil lempiras a Oscar Najera para la campaña de Jo. Describe el escrito, que también indica que tras ganar la presidencia durante su mandato, Jo siguió aceptando sobornos y protegiendo narcotraficantes con la ayuda de Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, y Oscar Chinchilla, fiscal general. Los fiscales del condado del Distrito Sur de Nueva York también emitieron al juez Kevin Castle un glosario de explicaciones sobre los documentos y personas, entre jueces, abogados, evidencias y jurado, que serán parte del juicio contra el exmandatario hondureño. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.